Me dijeron en la escuela cuando yo estaba pequeñito, me dijeron, el maestro me dijo, es mejor ser burro una vez en la vida que toda la vida. Así que cuando... Es mejor pasar de bruto por una vez y no toda la vida. Ya quedaron. Que son bruto. Baja dele, pues vaya. Vaya. Vaya, el sentido común yo creo que no va en esa respuesta que usted está dando, porque el sentido común es algo que así, pues el sentido común un kilo de pluma o un kilo de hierro. Es el sentido común saber que aunque no haya estudiado matemática, aunque no haya sido a primer grado, saber que un kilo de carne pesa lo mismo que un kilo de frijoles. Es un kilo. Ese es el sentido común. Se fue. Vaya, señorita. Señorita. Señorita Daisy. Si usted fuera elegida como Mija El Salvador 4K, ¿qué podría decirle a todos esos niños de la calle, huérfanos, que no tienen un hogar? ¿Qué palabras le diría si se encontrara a uno de esos niños como para levantarle el ánimo? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Quiero decirle una respuesta sensata, obviamente. Estamos esperando. ¿Y están los jueces? Una pregunta sensata. Acá están los jueces esperando su respuesta. ¿Qué palabra? ¿Qué muchachos se me queda viendo? ¿Son los jueces, hija? ¿Son los jueces? ¿Qué estarán diciendo ahorita? Digamos como unas palabras de cáncer. ¿Van a coronar Mija El Salvador 4K o Miss Bruta 4K? Yo creo que es Miss Bruta. ¿Cómo es Miss Bruta? Miss Bruta. ¿Qué le diría a un niño en la calle si se le encontrara a un niño huérfano y usted tendría que levantarle el ánimo? ¿Qué palabra le diría? Primero se va a poner a llorar a comer. Ajá, la verdad. No, 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 no. La verdad, o sea, es que no sé si las respuestas se llegan. Hija, solo usa el sentido común, como dijo la Jocelyn, responde. O sea, si vos te encontrabas a un niño y querés decirle algo bonito, ¿qué le dirías? Se va a levantarle el ánimo. ¿Cómo? Dije yo. ¿Qué te está preguntando cómo hacer? ¿Qué palabra le dirías para levantarse? ¿Qué palabra utilizarías para levantarle el ánimo al niño que es huérfano? ¿Qué pasa? ¿Todos tienen? ¿Quién? ¿Abi? Ay, no sé, calma. A mí me vienen a pasar de cosas en la cabeza. Ay, que le iba a hacer un fracaso esto, papá. Todo el esfuerzo que hemos hecho de conseguirle buenos vestidos, buenos diseñadores. Buen instructor. Buen, no. Buen instructor. Vaya, pues buen instructor. Ay, no. Buenos tacones. Buenos, sí, ajá, buenos tacones, está bonito. ¿Por qué? 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 O sea, tu respuesta a cero, eh? Mira, yo tengo miedo a que la respuesta no vaya a ser correcta. Hija, pero ese día tienes que responder lo que sea, pero tienes que responder. O sea, si usted quiere. Ajá, está igual que vos. ¿Cómo? Bruto. Gracias, mi hija. Ajá. Bien, bueno. Pero es que... Imagínate que la pregunta es la que va a llevar más porcentaje. De nada servir que te haigas matado en todo si en la pregunta vas a quedar... ¿Cómo bruto? Gritana. Está hermoso. El ser. Pero es que a mí siempre me da así como... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ay. Toda la manota le puse. Pues sí. Es que como me hicieron, me pichas, me viste a mí, va. Es que tiene que... Mira, la Nayeli me vio a mí. Ay, qué caliente. No, pero yo te vi porque estaba ahí, no porque... Ajá. Pero yo sí que te caliente. La Ayala dice que le hice el pocosito, ¿no? Sí. Que... Si ella fuera Luis 4K, ¿qué palabras utilizaría para un niño huérfano que anda por las calles? O sea, de motivarlo. Ajá. Ah, la Estela que la responda. Que la responda, a ver qué tal, qué dice. Va. Pero espérate. Va. Mejor como dijo, mejor. Pero espérame, espérame. Ajá. Exacto. Pero espérame, no la van a responder todavía, que venga Camarón. Vaya Camarón. La Estelita la va a responder. Cama, la Estela la va a responder. Tema, tome, tome, tome. La Ayuana. ¡Guau! ¡Guau! También. Este hace el paro vestido de verdad. Es que así me... Vaya, vamos a decirle... Ah, la... Háganle la misma pregunta que le hizo la chiquita a la Estela, a ver cómo le responde. Estela. Bueno, vamos a poner la chiquita. ¿Qué palabra le daría a usted a un niño que usted se encuentra en la calle, abandonado, huérfano, para levantarle los ánimos? ¿Qué le diría? Sí. ¿Qué palabra de ánimo le daría a usted a él? Mmm... Vamos a ver si es de familia o esta... O es inteligente y no importa la familia. Pero por lo menos es un niño que está pensando, la otra que ni pensó. Yo sí le dije. Lo voy a pensar, le dije yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ese no es más fácil! Primero, lo ayudara. Ajá. Y después le diera consejo. ¿Qué consejo? Es que hay varios consejos que le pudieran dar. Pues no importa, es uno a uno. Yo sí me emotivo con lo que tengo enfrente. Que tenga cuidado. Mejor me va a quitar el yo-yo porque... Está enfrente. No, usted no. No, usted no. No, usted no. No, usted no. Yo. Porque estoy enfrente. No, usted no. O sea, la Bessi. A ver, usted está enfrente. A ver. El colchito. No. El otro. No. Pues sí. Ajá. Ajá, la Estela. Todo se derrumbó. Yo y otra cabezona. Que yo para eso no sirvo. Vaya. Vamos a ver, Estelita. Cualquiera que nos queda así mejor. Dice. Como brutas y como yo. Las malas lenguas. Ah. Pero no respondió la pregunta la Estela. O sea, si... Sí, pero... Mejoró la ocupación del chico. Mejoró la ocupación del chico. Porque el chico dijo que lo ayudara. Y ella dijo que lo ayudara primero. Hay un consejo que... Hay un consejo. ¿Qué te dirías? Es que eso... Que se cuide donde quiera que ande. Que tenga cuidado. Analizando. No respondió. No respondió. Sí. Vamos a ver, Alejandra. Dale. Alejandra. Dale. Usted sabe que en esta vida, y especialmente en nuestro país, hay mucha delincuencia. Exacto. Usted como Miguel El Salvador 4K, y quien sabe algún día como primera dama de El Salvador, ¿qué haría usted con estos jóvenes que andan en la calle, andan infringiendo las leyes, andan robando, andan asesinando a nuestra gente? ¿Qué haría usted por ellos? Ser justo. ¿En qué manera? ¿En qué manera? ¿Cómo decirlo? Lo primero, no me gusta la injusticia. Ajá. A cada uno que ande practicando, ande haciendo ese tipo de cosas, le pondría algún castigo. Ok. Ponerle algún castigo. ¿Como por ejemplo, cinco pechadas? No. Es muy poquito, tal vez para el delito que ellos han hecho. ¿Qué le pondría usted castigo? Normalmente, meternos presos. Ajá. Y que paguen por todo lo que han hecho. Ok. Darle justicia a las familias que han afectado. Ah, entonces la justicia sería para las familias, no sería para ellos. Para las familias. Ah, ok. Eh, segundo, para los niños que andan involucrados en cosas así, no voy a decir específicamente, ajá, ajá. Ajá, sí, ajá, ajá. Poner, como, cosas donde ellos puedan, o como algunos juegos donde ellos puedan entretener su mente, hacer algo positivo, hacer algo bueno por el país. Eh, pondría, no sé, como algo que, donde ellos puedan despejarse, donde ellos puedan hacer algo, algo bueno. Ajá. Como canchas, como, no sé, donde, donde ellos se sientan cómodos. Ok. Ajá. Para que así en el futuro no, ellos no anden en cosas malas. Ok. Ok. Bueno. Señorita Nayeli. Vamos a ver. Usted, como mí, El Salvador 4K. Eh, usted sabe que en El Salvador hay mucha, mucha pobreza, muchas familias de escasos recursos. Sí. ¿Qué haría usted para parar la pobreza en nuestro país? ¿Para pararla? Sí. ¿Qué ideas tiene? Sí. Sí. Para ella está difícil, porque para pararla, eh, lo hubiera hecho diferente. Es que, ay, ahorita me meten con otro mundo, dijo la Yoseli. Eh, bueno, yo soy de las personas que no, bueno, antes vivía de alguna manera que, fue la verdad, pero gracias a Dios ahora tengo más oportunidades y es más diferente mi vida. Y siempre me ha gustado como ayudar a las personas, porque, por ejemplo, cuando yo miro a un señor pidiendo en la calle y yo tengo la posibilidad de regalarle algo, yo lo hago. Y yo siento que, ay, que para parar la pobreza. Es como. Un día. Un día. Vamos, venga a ver al otro. Ya van de borr Y los estudios que le pongo el dedo todo el tiempo. Ajá. Dale continuamos. Para parar la pobreza del todo. O sea, porque el dijo parar la pobreza. Eso es... Es como. ¿Sean? ¿Cólar? ¿La vez usted está cimando? no sé, que eso es la cosa se le ajusta a la piel el mismo color niña, no se puede ver no se puede ver no se puede ver terminó de reponerla niña, lo de la espalda a los jueces no, no, hasta ahí lo voy a dejar señorita Norm a nivel mundial hay mucha hambruna ejemplo el continente africano donde hay muchos niños con desnutrición severa como usted ¿qué haría usted si estuviera en sus manos para poder ayudar a toda esa gente y que en el mundo no existiera la desnutrición a causa de falta de alimento? pues pues les da la desnutrición a la desnutrición a la del colegio y que no se puede dar a también la desnutrición a la desnutrición a la desnutrición a la desnutrición a la ciudad Gracias.